Como el Pentecostés, como el Pentecostés Estaban todos un ánimo pidiendo su gloria y su poder Como el Pentecostés, como el Pentecostés Estaban todos un ánimo pidiendo su gloria y su poder Y de repente vino un viento recio Y llenó toda la casa de su poder Y se aparecieron lenguas como de fuego Llenó a su iglesia y está también Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, desciende tu fuego en el altar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, desciende tu fuego en el altar Y de repente vino un viento recio Y llenó toda la casa de su poder Y se aparecieron lenguas como de fuego Llenó a su iglesia y está también Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, desciende tu fuego en el altar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar ¡Aviva los corazones, desciende tu fuego en el altar! ¡Já β mis classified! ¡Muchas gracias! Como el Pentecostés, como el Pentecostés Estaban todos unánime pidiendo su gloria y su poder Como el Pentecostés, como el Pentecostés Estaban todos unánime pidiendo su gloria y su poder Y de repente vino mi escorreción Y llenó toda la casa de su poder Y se aparecieron lenguas como de fuego Llenando a su iglesia hoy están aquí Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, enciende tu fuego en el altar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, enciende tu fuego en el altar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, enciende tu fuego en el altar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Aviva los corazones, enciende tu fuego en este lugar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Y se aparecieron lenguas como de tu fuego en el altar Llenando a su iglesia hoy están aquí Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Y derrama de tu fuego, derrama de tu fuego en este lugar Y aviva los corazones, entiende tu cuero desde el altar ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! Gracias por la oportunidad hermano y como dice la alabanza Si queremos ese fuego, esa presencia de Dios, tenemos que clamar a Dios Para que la presencia de Dios va aquí y pueda llenar nuestras vidas, amén Que en este día no podamos irnos sin esa bendición de Dios, hermano Que Dios lo bendiga